Titulares a desarrollar en esa presente emisión de noticias, familiares identifican a mujer que permanecía como NN en medicina legal. Mont Amour, la película de baile de Buenaventura. Consejo de Gobierno fue presidido por el alcalde encargado de la ciudad, Fernando Ramos. En él se identificaron algunas falencias de los secretarios de despacho. Autoridades capturan a un hombre por transportar ácido sulfúrico ilegal. Una reducción de accidentes se reporta a la Secretaría de Tránsito durante el fin de semana anterior. Gane Buenaventura realizó una carrera atlética con sus trabajadores. En la información deportiva con John Jairo Valencia Vallecilla, todos los detalles de cómo está el presente del fútbol de Buenaventura en la esfera nacional, igual los procesos infantiles que se viven en Buenaventura. Y a nuestro cierre, nuestra sección Zona Rosa, y se la cedemos. Esta y más informaciones a continuación con Mónica Torres.